¿Está ahí para escuchar? La verdad es la verdad, toda la vida me he callado porque prefiero decir la verdad, aquí está mi hermano, vamos avanzando señores, por favor, vamos de este niño Apolo, señores con cuidado, 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 se cayó un carro atrás, se cayó un carro atrás, hay un carro de equipaje atrás, ¿Cómo reaccionaste a los caballos de chico? A ver, ¿qué quieren saber? ¿Cómo reaccionaste a los caballos de chico? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo reaccionaste a los caballos de chico? Señores, con permiso, a ver, les voy a decir una cosa, Mi familia ama el amor y Apolo, Apolo está siempre, y ojalá y siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado, ustedes lo han visto, de la noche a la mañana, no tengo nada que decir más que la verdad, la verdad siempre va a salir adelante, les quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes, y que pues nada, ojalá y que la verdad siempre salga adelante. ¿Cómo reaccionaste a los caballos de chico? 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 ¿Dónde se dice la verdad? Es como siempre. ¿Cómo reaccionaste a los caballos de chico? ¿Cómo reaccionaste a todos, Ale? Por tu bienestar. ¿Cómo reaccionaste a Frida en sople? Nada, nada, nada. ¿Cómo reaccionaste a Frida? Sí, mamá están toda madre. Mi mamá está muy bien. ¿Cómo va la fundación, Ale? ¿Cómo reaccionaste a la fundación? podría estar exhibiendo ¿y sabes lo que estamos haciendo? porque amamos a mi mamá mi mamá se merece todo eso y más ¿cómo ha visto la gente? Mayela podría estar exhibiendo ¿y sabes lo que estamos haciendo? ay Dios tranquilo siempre es lo peor lo mejor de lo peor y realmente creo que ¿qué crees de Mayela? ¿qué crees que creo? permiso señores que todo va a caer por su propio pez chicos que amamos a ese chamaco ¿cómo crees? yo voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa amo mi vida amo mi para allá para allá para allá porque prefieres mantenerte al margen Ale por tu salud porque todo cae por su propio pez o mi rey emocionalmente ¿cómo es eso para ti? estoy muy bien la verdad estoy mejor que nunca he aprendido a salir adelante he aprendido a tranquilo Ale pero tú te encuentras bien ¿crees que todo esto se puede solucionar? Ale en algún momento abran vamos abrando yo creo que la verdad vale más en las palabras con permiso con permiso mi hermano mi hermano ha sido un buen padre cabrón es super buen padre ojalá ahí tuvieran algo igual gracias señores ya no hay nadie chico que no hay nadie nos retiramos ya nos retiramos por favor vamos a alejarme no 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 chico que no hay nadie chico que no hay nadie chico que no hay nadie chico que no hay nadie